Y aquí entramos Y ahí miren Mira Esta langosta Está tan viva ahí Me gusta Tú vas a comer langosta No ¿Qué tú vas a comer aquí? Pan A él le encanta el pan de aquí Miren toda la gente Y ya ustedes saben Yo le enseño cuando estemos sentados Como le dije Y aquí estamos sentados Le duele la cabeza Dice papi ¿Cuánto estaba? Le duele la cabeza Le duele la cabeza Hay un restaurante que vaya Aunque yo no llegue con dolor de cabeza Porque siempre La gelatina que se pone La gelatina que se pone Yo aguanto el hambre siempre Y cuando llegamos a los lugares Hay que esperar una hora Hora y media Yo le voy a explicar El motivo del dolor de cabeza Él se usa la gelatina Y el arruntarse la gelatina Los pelitos como que lo halan Cuando se ponen duro Entonces eso le da Eso es lo que le da el dolor de cabeza Es el dolor de cabeza de Fausto De la familia Jesús Como le dije Sentado estamos Miren, miren Sentado Yo estoy aquí Que no me enseño nunca Yo la voy a enseñar a ella Y ahí está Y ahí está Miren El restaurante Y ya Y ya Activo Estamos activos Hoy no fuimos caros Activo Hoy estamos en Alangosta Carísimo Este domingo Carísimo Lo va a pagar Amanda Como Amanda trabaja ahora Ahora la va a pagar Amanda Amanda como te va en el trabajo Te preguntan mucho en los comentarios Aunque tú no lees los comentarios Pero te preguntan mucho Que cómo te va en el trabajo Como siempre La misma cosa Que cómo te va Bien Bien ¿Te gusta? Bien ¿Te gusta? Ya se jarto de comer ensalada y sopa Salada, sopa y sándwich Y a ti Fausto Recio Te quiero hacer una pregunta Cómo te va en el trabajo Mi trabajo Sí Cómo te va Bueno mi trabajo yo creo que es Uno de los trabajos que cualquier persona desearía Porque en mi trabajo Yo trabajo Relajado Feliz Y contento Porque trabajo Con mis animales al lado Cuando yo estoy recortando O cuando no estoy recortando Le estoy echando comida a mi gallina O lo saco para afuera O lo otro para adentro Y ahora que tengo pollitos en la barbería Me siento más feliz Porque me siento como que estoy parido Ahora Ay mi gente Y pasándole la mano también No eso sí Eso entonces le digo El trabajo mío es el más mejor Porque como le dije Trabajo para mí Tengo mis animales ahí Y mis hijos a veces están ahí también conmigo Y qué mejor ya es Es bien divertido Y oyendo música siempre Yadiel ¿Cómo te va en la escuela papi? Bien ¿Te gusta? Tú estás aprendiendo mucho ahora ¿Sí? ¿Y cómo que tú le dices a mami y a papi? Sí a mami y sí a papi Dios me lo bendiga Sí a mami y sí a papi Vamos a preguntarle a la señorita aquí ¿Cómo te va en el trabajo? Muy bien Me gusta lo que hago Me va muy bien Gracias a Dios Qué bien Todo bien Lo único que no me gusta Es levantarme por la mañana Pero hay que levantarse Porque así no se levanta El que no se levanta El que no se levanta temprano Entonces qué va Qué va a hacer Qué va a hacer Se queda en la cama Hay que levantarse temprano A trabajar A hacerse Súbe raro No se hace nada de dinero Hay que trabajar Y miren lo que llegó Uy qué rico Está caliente Está caliente Sí ¿Y cuánto panes tú te vas a comer? ¿Qué está contando? Ocho Ocho panes ¿Tú te vas a comer? Ay Dios mío Wow Y Adiel sí tiene hambre hoy también Fausto Y Adiel tiene hambre Wow Qué bien Soy yo que tengo hambre ¿Y quién empezó a comer? Estamos aquí Ya ustedes ven Aquí estamos Con mis hijos Estamos con la familia activo Si Dios quiere Esto siempre va a ser así Porque esto es lo que a mí me gusta hacer Pasarla bien con ellos Disfrutar con ellos Y que Más hay en el mañana Que ellos hagan las mismas cosas Que su papá Les gustaba hacer con ellos Eso es mi sueño Y eso es lo que yo quiero Para más adelante Cuando ellos sean ellos Ya Que sean grandes Y aquí está Y aquí está Yadiel Yadiel es Que es la cosa chiquita de la familia La flor de la familia Y ya te sabes Activo Este video de hoy Como le decimos Siempre Esperamos que sea de su agrado Y Siempre los videos de nosotros Familiares Pasándola en familia Y es algo que Como siempre Le solto a todos ustedes Los que están allá en su casa Que tienen familia como yo Disfrute con su familia Y si usted puede hacer la cosa que yo hago Hágalo O hágalo un poco más mejor que yo Que eso es así Yo te sabes Para que marque historia En su casa Ahí está la bebida De la familia Recio Esto es Una vaina Bueno aquí llegó Otro aperitivo Para la mesa De la familia Recio Ustedes saben Como Jacqueline Siempre está comiendo tacos Yo le mandé a hacer Unos tacos De langosta Vamos a ver Cómo sabe Esto es Una vainita Diferente Melvin Ustedes saben Se fue ahí Antes que le llegue Su comida Una ensalada Aquí hay otra Por aquí Ya te sabes A esa le dicen Catrina A mí me encanta La ensalada Bueno Corillo Para todas esas personas Que siguen El canal De la familia Recio Yo siempre Cuando estamos En secciones De comida Me gusta siempre Hacer un brinde Con ustedes Allí en su casa Esta vez Mandamos a hacer Unos tacos De langosta Esto es de aperitivo Yo quiero brindar Con todos ustedes Allá En su país En su casa Con su familia Mundialmente En el país Que se encuentren Todos esos Caribeños Centroamericanos Subamericanos Y latinos Y latinos Que viven En Europa En el continente De Europa Mi gente Quiero desearle En estas fiestas Festivas Ahora que viene La navidad Nochebuena Año nuevo Quiero desearle Lo mejor A usted Y a su familia Y que estos Son tiempos Ya ustedes saben De familia De pasarla bien De disfrutar Y cuídense mucho Cuídense mucho Y pásenla bien Así que ya ustedes saben Vamos a brindar Con un taco De langosta Primera vez En 40 años Que tengo Que lo voy a probar Salud Mi gente Salud Salud Y ahí está Ya te saben El matatán Se tiene que meter En los tres golpes Hay camarones Langosta Y salmón De aquel lado O sea Ahí Ya te saben Para compartirlo Con todos ustedes Allí en su casa La cena De todos nosotros La familia Arrecio Como siempre De todo corazón Una vaina bien Así que ya te saben Todo bien Salud Y nosotros Somos La familia Arrecio Que lindo Bueno Ahí está Yadiel Yadiel Le agarró La langosta Y se la está Comiendo Solito Mi gente Vamos Yadiel ¿Cómo se llama Eso Que tú te vas a comer Yadiel ¿Está bueno? Muy bien Come otra vez Saludos Nosotros Somos La familia Yadiel Salud Ya Yadiel Yadiel Está haciendo El brindis Por mí Con ustedes Ya Come la langosta Ya terminamos Comimos Y también Nos llevamos Miren Mi gente Aquí tengo yo Para comer Mañana Para el lonche Y así no tengo Comprar lonche Mañana En el trabajo Compramos Y nos llevamos Para la casa La familia Sí Cabeca Más 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 Gracias por ver el video